En primer lugar, agradecer a los consejales presentes, está Juliana Ortega, está José Caliba, Secretaria de Gobierno, Leticia de Torneros, funcionarios, pueblo en general, a la empresa Lago Escondido, que ha hecho un gran aporte. Nicolás, muchas gracias por estar. Gracias a todos los empresarios y vecinos en general del Bolsón. La idea, básicamente, para contarnos un poquito de cómo surgió todo lo que tiene que ver con la compra de estos camiones, tiene que ver con un concepto de servicios públicos, que empezamos a hablar con un grupo de vecinos del Bolsón, apenas asumimos y también lo veníamos charlando y conversando, mejor dicho, con anterioridad. Entonces, de esa idea, de esas charlas y esta visión política de hacer un fuerte hincapié en los servicios públicos, surge la idea de la compra de estos dos camiones. Uno de los camiones es un aporte de una empresa que es de Lago Escondido, que hizo una donación que fue aprobada por el Consejo Deliberante, y el otro camión fue comprado con fondos propios del municipio. Esto nos llena de orgullo, nos pone muy contentos porque es un gran avance, es un gran avance y también tiene diferentes aspectos que debemos resaltar. Uno de ellos es la seguridad de los empleados municipales. Hoy en día, el empleado municipal va a poder hacer la recolección de residuos a través de camiones que cuentan con la seguridad necesaria. Otro de los puntos muy importantes que hay que remarcar es el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque esta campaña, el Bolsón Recicla y todo lo que tiene que ver con la separación en origen, que si bien somos conscientes que esto no se va a dar de un día para otro, lleva un nivel de educación, lleva un nivel de inserción de toda esta campaña, que seguramente, y Dios quiera, en un año podamos estar llegando a cumplir este objetivo, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Que economiza también recursos municipales en cuanto a lo que recién hacía referencia Inés, que cinco camiones entran en un solo camión en cuanto a volumen. Cuida el medio ambiente, también no tener más estos camiones ha sido abiertos. Cuida la seguridad, como recién hacía referencia, a los empleados municipales. Estos son camiones que decidimos comprarlos de esta manera, que son los camiones cola de pato, que no son los camiones que tenían la carga en el medio, con lo cual se evitan accidentes que han habido muchísimos en la ciudad autónoma, hay muchos lugares que se implementaron en un principio estos camiones que no tenían este sistema de cola de pato, que se llama, que la carga segura y es lo más efectivo. También, más allá de lo del medio ambiente, que hacemos referencia a CACIEN, nosotros tenemos una visión de desarrollo del bolsón y de mejoramiento. Un desarrollo que nos lleva a dejar de ser una aldea de 5.000 habitantes y posicionarnos en una ciudad que es la que hoy tenemos de 40.000 habitantes. Esta es la primera de las medidas que tomamos en cuanto a servicios públicos. Vamos a seguir avanzando y trabajando en otras medidas que nos lleven a esa transición. Esta transición lleva a la toma de decisiones, lleva a muchas cuestiones que tienen que ver con el avance y con el desarrollo de la sociedad, que no es fácil, pero que lo vamos a ir haciendo entre todos y con decisiones firmes desde el Poder Ejecutivo. Así que no quiero aburrirnos mucho, yo creo que la parte técnica es lo que tiene que ver con la campaña de los ojos de CICLA. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Inés nos ha descrito un poquito y quiero valorar el trabajo que viene llevando adelante la Subdirección de Medio Ambiente en cuanto a todo lo que hace dentro de las escuelas, concientizar a los jóvenes porque estamos convencidos que a través de los jóvenes e inculcar estas políticas y estas cuestiones que tienen que ver con el reciclaje, vamos a lograr llegarle a los adultos y vamos a poder conseguir los cambios que queremos hacer. Así que muchísimas gracias nuevamente a la empresa Lago Escondido por haber regresado esta adoración tan importante para el Bolsón. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Bolsón por confiar en este gobierno y seguir apostando a que podemos mejorar y podemos desarrollar un Bolsón acorde a las necesidades. Así que muchísimas gracias a todos y ahora vamos a hacer la ceremonia religiosa y de bendición de estos camiones que ya van a estar trabajando y se van a poner a recolectar los residuos, como bien decía Bruno, a partir del día de la mañana. Muchísimas gracias.